En 1999, Gandini acuñó una frase que le valdría duros reproches de sus compañeros de filas. Si el candidato es la calle, sacaré un pasaje en el Titanic y votaré al Partido Nacional. Si ese es el camino, estamos liquidados de poder transformar la educación pública. Hace un año, anunció su intención de competir por el gobierno de Montevideo. Aún antes de sellarse la alianza entre blancos y colorados para la capital, Gandini explicitó sus propósitos a través del lanzamiento de Montevideo Se Puede. Su obsesión, dice, es un gobierno sin ideologías. Por eso, cuantas veces puede, repite el sustantivo gestión. Solo el tiempo dirá si la aventura termina en naufragio o si esta vez el barco llega a buen puerto. Este lunes, a las 22 horas, en Primera Vuelta, Jorge Gandini. Primera Vuelta, la entrevista política de TV Ciudad.